Último momento Último momento Cecilia Mejía que ha dicho en su cuenta de Twitter y ya hemos confirmado que sí, porque ahora tenemos que confirmar si realmente es la cuenta de determinados políticos, en este caso de Ricardo Álvarez. Que ha dicho en su cuenta de Twitter Ricardo Álvarez, lo más reciente. Bueno, ha escrito Felicito a Rey Sánchez, a Reinaldo Sánchez, por mantener al partido en el diálogo. Exhorto a la oposición a que nos pongamos de acuerdo en lo que le conviene a Honduras pero los acuerdos políticos no le dan de comer al pueblo Pongámonos de acuerdo y empecemos por sacar a la empresa Energía de Honduras, la EEH EEH fuera ya, hasta hashtag EEH fuera ya Y esto lo ha dicho El vicepresidente del país El vicepresidente, la figura es designado presidencial que es casi lo mismo Es designado presidencial Ricardo Álvarez. El último párrafo me ha llamado la atención, hemos confirmado si realmente él lo ha escrito Dice, pero los acuerdos políticos no le dan de comer al pueblo Pongámonos de acuerdo y empecemos por sacar a la empresa de Energía Honduras De Honduras Empresa de Energía Honduras Fuera ya Esto me ha llamado la atención porque no sé si es política del gobierno o si es algo personal del designado presidencial o si el designado presidencial ha hablado con el pueblo pueblo y le ha comunicado El malestar El malestar de la empresa de Energía Honduras y de manera personal De manera personal él lo siente así Pero no sabemos qué dirá el presidente de la república si lo va a amonestar Porque aquí prácticamente da a entender como que no está siguiendo la línea del gobierno porque ellos aprueban la gestión de Energía Honduras Aunque el presidente también ha informado que si sigue cometiendo abusos La empresa de Energía Honduras también le va a cancelar el contrato Podría estar más bien en la misma línea Pero habría que ver qué repercusiones hay si se le cancela el contrato a la empresa de Energía Honduras Bueno, tenemos en la línea telefónica al designado presidencial Ricardo Álvarez confirmando que sí usted escribió en su cuenta de Twitter Muy buenas Sí, muchas gracias Nuestros dos amigos Pablo y César que nos escuchan y el pueblo hondureño en general Mira, claro que fui yo y reconfirmo hoy en la noche que mantengo mi posición en ese aspecto Vivimos en un Estado de Derecho Este es un contrato de concesión que sé que es importante que es una alta inversión que tiene un claro propósito de disminuir las pérdidas y obviamente hace un cobro justo para el pueblo hondureño hasta ahí estoy bien lo que no puedo estar bien es aceptar el reclamo masivo en todos los pueblos en todos los municipios de nuestro país y una serie de injusticias en el alto costo y cobro que se ha venido dando en los últimos días semanas y meses al respecto usted lo dijo el presidente también reclamó al respecto pero yo vuelvo a hacer un reclamo a título personal que decidí poderlo cuando me enteré que los políticos que están sentados en una mesa para tratar de solventar problemas políticos problemas de democracia problemas que les interesan a cada uno de los que están en esa mesa para tratar de llegar a entendimientos en la parte democrática pierden el enfoque que el principal problema es dinero en el bolsillo del hondureño y quien nos está quitando la mayor cantidad de dinero al ciudadano común y corriente al ciudadano de a pie al campesino al ganadero al caficultor al del mercado a los periodistas a los ciudadanos repito comunes y corrientes el alto costo de la factura de energía eléctrica que no va de acuerdo con el verdadero consumo eso fue lo que me hizo reclamar una combinación de la frustración de tantos meses que llevan tratando de ponerse de acuerdo con un tema que no es tan trascendental para la vida económica y de los ciudadanos de nuestro país y invité entonces a la oposición que lo incluyamos dentro de la agenda que lo incluyamos dentro de la agenda o que de repente también que H empiece a darse cuenta si está haciendo o no está haciendo las cosas bien porque el reclamo es generalizado en todo el país ahora aquí en Hable Como Habla tenemos muchos reclamos para la empresa de Energía Honduras pero hace poco se hizo una parte de política del Estado de borrón y cuenta nueva que es para ayudar el abuso que se comete en algunos cobros al escribir esto ¿no cree que le podría traer problemas con el presidente de la república? ¿problemas? ¿problemas con quién Pablo? ¿con el presidente de la república? No, si el presidente también está del lado del pueblo aquí todos estamos creo yo del lado del pueblo por lo menos yo lo estoy y él en su lucha también lo ha venido demostrando Pablo, mire yo tengo contacto permanente con el pueblo hondureño yo tengo contacto con los ganaderos con los caficultores con con el del mercado con el ciudadano común y corriente con el dirigente de mi partido y he podido darme cuenta de que que definitivamente hay casos realmente que son abominables en contra de la población hondureño en cuanto a su gestión de cobro en cuanto a su cobro mejor dicho me di cuenta de un caso en Bolancho que lo he reportado a donde hay alguien que tiene dos fincas históricamente había pagado 3, 4, 5, 6, 7 mil lentillas mensuales tiene dos fincas a una donde tiene toda la procesadora de sus productos a donde le subieron a 54 mil lentillas y la finca que tiene a la par que solo tiene el ganado y que tiene unos cuantos focos se cobran 54 mil lentillas como va a reaccionar un ganadero con una situación de esa naturaleza anteayer andaba en la 1 de diciembre de 700 a 3,100 una mujer que tiene un puesto en el mercado y que le subió cuatro veces el valor esas cosas o sea si me quedara con la boca cerrada sería irresponsable en el cargo que estemos o en el cargo que estemos entonces me voy nuevamente a lo que está pasando diálogo político sobre temas de democracia bienvenido sea porque hay que fortalecerla pero no puedo odiar la necesidad de luchar por quienes hoy tienen menos dinero en su bolsillo a consecuencia de la factura de la energía eléctrica que no está siendo bien cobrada esa es una realidad se moleste quien se moleste una realidad que voy a seguir reclamando hasta que las cuestiones se normalicen y se haga lo justo ahora pero usted es el segundo al mando del actual gobierno usted podría también influir para que se le venza o se le termine el contrato o se le cancele el contrato a esta empresa energía Honduras o al menos que cambie mira Pablo Jolás pues así de fácil porque si de mí dependiera ya lo hubiera hecho así de sencillo si me dependiera ya lo hubiera hecho pero en el estado de derecho en que vivimos a donde nos interesa buscar la inversión nacional como extranjera hay que respetar acuerdos y eso también lo comprendo como empresario que he sido a lo largo de mi vida de mis abuelos de mis padres etcétera pero 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 cuando un contrato afecta los intereses de un pueblo hay que revisarlo hay que reconsiderarlo hay que hacerle cambios para asegurarnos de que no piensen solventar el problema de la empresa nacional de energía eléctrica haciendo estos cobros también cuando ha habido por años por décadas un mal manejo de la empresa estatal de energía eléctrica y que tengan los déficits que tiene al respecto que son arriba de los 10 mil millones de mentiras y entonces le pasemos la factura al pueblo yo no puedo estar de acuerdo con eso hay otros sistemas para buscarlos pero no es cobrando más de la cuenta a los hondureños que hoy que nos están viendo por televisión te garantizo que más de la mitad del pueblo tiene apagadas las luces de su casa los focos de su casa porque si no la factura va a venir realmente abultada ahora ya por último consulto introducirla en un punto del actual diálogo me parece que no sería correcto porque son otros puntos que están tocando pero usted quisiera consultarle al pueblo esta consulta como sería a través de un plebiscito un referéndum no mira yo más lo dije anteriormente a la oposición obviamente a mi partido primero que todo a mi partido de la oposición que nos pongamos de acuerdo en las cosas que beneficien al pueblo y si esto es algo que beneficia al pueblo hay que revisarlo o sea si lo quieres poner en la mesa esta que está en la ONU ahí como que las cosas no prosperan por más voluntad que ha demostrado el gobierno el presidente Hernández y también el partido nacional de tentarse hablar quienes pareciera que no tienen interés es la oposición esa es la realidad de las cosas quien lo ha visto ha visto claramente que quienes quieren destruir este proceso de diálogo es la oposición que tiene intereses claros políticos al respecto mientras ellos discuten estos temas yo estoy hablando de buscarle soluciones a los problemas que más aquejan al pueblo en este caso la facturación de la energía eléctrica no es personal contra EH porque no los conozco nunca he hablado con nadie en esa empresa no tengo problemas personales en cuanto a ningún tema en el tema de la facturación claro me han subido pero uno tiene más capacidad que el pueblo pueblo y en ese aspecto es mi llamado de que se pongan las pilas que hagan las rectificaciones del caso que no cobren más de lo que tienen que cobrar y que no le suban a la facturación por consumo que son menores a lo que se está facturando ese es mi llamado ese es mi mi voz que se alza en ese sentido para asegurarnos de que hay justicia en ese proceso no quiero nada más que eso bienvenida a la inversión pero que no sea afectando al pueblo hondureño bueno muchísimas gracias señor designado presidencial muchas gracias a ustedes bueno saquemos las cinco más telefónicas que piense el pueblo ahora el lunes llegué a la casa y solamente pude el primer pie y se fue la energía eléctrica después regresó un saludo